Estamos con Daría Talas. Darío es dibujante, tiene muchos años de profesión y también comentame cómo es tu progreso, si tuviste en otras exposiciones. Mirá, te cuento, pero más que nada como espectador, a ver, como en la Comic-Con, también estuve descubriendo con una ex compañera, hicimos algunas entrevistas con otros ilustradores, como por ahí, no sé si te conocerás, a David Nakayama, que es portadista de la editorial Marvel, hace portada. Ah, qué bueno, tienes buenos contactos como para mandar tu material, qué bueno. Sí, en realidad lo tengo más como amigo que voy mostrando de vez en cuando algunas cosas mías y bueno, obviamente también veo sus trabajos y bueno, es mutuo también como vamos viendo ahí el progreso de cada uno, ¿no? Claro. En cuanto a lo que vos me preguntabas al principio de eventos, exposiciones, he ido más que nada como espectador, que de hecho, bueno, acá me ven con el fanzine. Sí, muy bueno, la verdad que está muy bueno, por lo que yo vi en la revista, ¿sí? que le voy a mostrar acá, tiene, está muy orientado a lo que es Dragon Ball, o sea, las imágenes, los dibujos están muy bien logrados, están muy buenos. Bueno, así que si ustedes lo encuentran en su librería amiga, cómprenlo porque no solamente... Sí, hoy en día, bueno, está en proyecto, más que nada lo vas a encontrar en formato digital, recién ahora estoy empezando más o menos a darme a conocer como fanzinero, así que no lo vas a encontrar por ahí todavía en una librería, espero más adelante por ahí contar con el capital como para hacerme unas pequeñas copias de expresiones. Bueno, la verdad es que es muy bueno tu material, así que bueno, te felicito por lo que hacés, me gusta tu trabajo. Bueno, muchísimas gracias. Y aparte de este, bueno, este se llama, bueno, Milena, ¿qué otro más tenés? O solamente hacés esto solo de lo que es este personaje? No, acá podrás ver, este es un fanzine, está hecho así nomás, esta en realidad es una muestra que estuve haciendo, más que nada para poder mostrarlo acá en el evento, la exposición, la exposición, no tiene valor de venta, no tiene nada, porque bueno, obviamente, eso tampoco lo hablé con el que es el creador de la página, entonces bueno, por lo menos estoy promocionando la página. Y con Darío vamos a estar, porque él no es solamente dibujante, hoy va a estar acá como jurado, ¿por qué? Porque van a estar en un stand donde van a participar gente, chicos, grandes o adultos, para un concurso de gente que son del 80, 90, somos muy retro en lo que son los videojuegos. Y bueno, a ver, yo nací en la década del 80, yo nací en 1986 y sí, también me reconozco como retro, de hecho, bueno, Milena tiene justamente, en ese sentido, en el estilo de dibujo, tiene un estilo bien retro, alguna gente me... Aparte de tener un personaje propio, tiene una historia propia, pero la historieta que lo vamos a ver ahora, más adelante, que lo voy a subir en fotos, está muy bien hecho y la verdad que tiene una historia impresionante. No voy a comentar lo que leí, porque me leí toda la historieta, pero ustedes lo pueden descargar en limbo, ¿sí? Y lo pueden ver desde ahí, la historieta digital, que lo hace mi amigo Darío, así que Darío, ¿cuáles son tus redes sociales? Mis redes sociales, bueno, me pueden encontrar en Facebook y también en Instagram, bajo Darío Talas, así, simple. Darío Talas. Acá como lo ven, Darío Talas. ¿Se encuentran? Facebook, Instagram y Twitter. Tengo tanto mi muro, es decir, Darío Talas, como mi página, mi propia página, Darío Talas. Tengo el Instagram y tengo Twitter, pero Twitter últimamente lo di de baja porque no me terminó de convencer, así que hoy en día por ahí en Twitter no me van a encontrar, pero sí me van a encontrar más en Facebook. Pero en Instagram es otra cosa, o sea, puedes interactuar con la gente, puedes charlar con la gente. Sí, yo lo que veo que tanto en Facebook como en Instagram, pero más que nada en Facebook, hay un intercambio de personas, es decir, de gente que sigue el manga de Milena y bueno, también obviamente hay críticas, críticas constructivas que uno toma como para ir mejorando como artista. Totalmente, totalmente. Como también, bueno, obviamente existen las críticas destructivas, ¿no? Obvio. Pero bueno, hay que tratar de tomárselas con el mejor humor posible. Así que bueno, ya gracias por esta pequeña entrevista que tengo con vos. No, muchísimas gracias a vos. Y quiero... No, pero por favor, no fue nada. No fue nada. Un placer, un gusto. Lo mismo digo. Vamos a ver cómo siguen los chicos dibujando. Dale, perfecto.